Vamos a darle a Echo, mira. Eh, aquí haciendo el solo de guitarra. Vamos a ver cómo nos va. Primero la W, como dije, luego la Q. Echo jungla fue meta durante mucho tiempo. Muchísimo. Actualmente no considero que esté mal. Pero sí que hay junglas que se utilizan más. Puede ser por varias razones. Pero bueno, debí tirarlo un poco antes. No, estuvo bien, bien timeado. Bueno, cada tres básicos pegas este daño. Así que vamos bien. Uy, me alequé mucho ahí. Thanks, man. Buena esa. Ok, vamos a ver. Vamos a poner esto aquí. Siempre aplicando los tres básicos. Cada que pueda. Y es que no farme a mal, en realidad. O sea, mirar. Hace los pikushillos bastante fácil. Como quiero gankear bot en early. Solamente tienen que esperarme el gank y ya está. Voy a hacer esto rápido. Uh, la Shibana está haciendo ese lado del mapa. Ojo. No me irá a invadir, ¿verdad? No creo. Shibana debe de pensar que inicié en el blue. ¿Seguro, Charmy? No tengo, no tengo level 3. O sea, no tengo habilidad para... Para borrarla. Prefiero quedar un poquito atrás, llegar al 3 y ir a bot. Ah, está muy bajo torre la bot. No tengo manera de gankear a bot. Están muy atrás. Tienen que dejar de puchar. ¿Tendrán ward? No tengo, no tengo visión de eso. Creo que sí tienen. Puedo haber sido mejor eso. Vámonos a mid. Vamos a gankear a mid, que está puchada. Ok, Luke sabe que voy en camino. No, no sabe. Ya está. Es ese rango del gank. De la W que... Para mí me parece que está bastante bien. Con eco. Para estar gankeando y además haciendo poco enfriamiento. Ok. Cuidado, creo que va a top la Shibana. Voy a hacer esto. ¡Nos llevamos primera! Bien. Lo que sigue. Limpiar. ¿Cuánto vale el... 2.200? Voy a intentar hacer esto con esta vida. Es peligroso, pero... Ok. No, la verdad es que creo que fue mala idea. Fue muy mala idea. No tengo el smite. No puedo ver. No tengo... Es que no he comprado nada de AP todavía. Así que mejor me voy. Mala idea. No se podía. Compraré... Smite azul. Y algo de AP. Y las botas. Y guarde control. Nada mal. Nada mal. Esta botlane está jugando bajo torre. Los van a gankear muy pronto. Segurísimo que esta línea va a ser gankeada. Ah, Shibana nivel 6. Es a lo que está jugando. Y luego va a ir a bot. Los va a gankear. Sí, lo sabía. ¿Ves? ¿Ya es nivel 6? No, es nivel 4. Voy a mid. Tal vez muy forzada mi W. La tiré muy adelante, creo. Pero bueno. Vamos a empujar esto rápido. Ahí viene Shibana. Creo que un escudo así nos llevamos mínimo. Ya con esto. Ya. Out. Ok. ¿Cómo está el top? Lo veo gankeable. Y con ese bite. Qué buena, men. Buenísima. Qué buen. Qué buen flash. Stun. Bien. Vámonos. No, Shibana está de este lado, men. Me voy a tener que quedar, men. Por si viene Shibana. Que se vea un escudo mínimo. Pero me voy a quedar. Ya está. Se está extendiendo demasiado ese amigo. Bien. Vamos 3-0. Oye. Nada mal. Nada mal. Vamos fedeaditos. La ultimate, pues, es esta sombra que traigo. Si la presión no me regresa. Esto es lo que mejor tienes que dominar, Deco. Porque es como el 50% de tu daño. La mayoría de las veces. Si fallas esta ultimate. Obviamente te curas. Pero si la fallas, estás perdiendo muchísimo daño. Buenamente de nuevo. 8 segundos. Puedes spamear Gangster cada que quieras. Ah, creo que me vio, men. Ah, y tengo la R en caso de que me ponga muy peligroso. Pero eso no se hace, amigos. Porque solo vi que gastó la Q. Pero si lo hubiera llegado a tener de nuevo. Es un Q bajo torre. Y no me salvo con nada. A ver. Me voy a armar el ítem de jungla. También me puedo armar el... El brillo. Para pegar más con la E. Bien. Ah, eso fue mala. Tienes que intentar pegarle a la mayoría. Se acaban de llevar al René. Mira top. Ok. Todavía no he comprado. Pero si Lux no tiene Warta aquí. Está fácil. Creo que está baiteando. Compraré. Vamos a poner acá. Ah, lo sabía, men. Oh. Oh, me atrapó, men. Qué buena. Me timeó la R. ¿Se los llevan? Se los llevan. No. Wow. Me pegó la Q. Esa Lux. Me outplayó. O sea, me agarró en cuanto tiré la Ultimate. La apuntó a mi sombra. Por eso me la pegó. Me tengo que vengar, eh. Eso no lo puedo dejar así. Voy a comprar un filo infinito para pegarlo ahí y mandarla de vuelta al... Vamos a bot. Tenemos R en 40. Quise baitearlos un poquito, pero sabía que Lux estaba como que con la mira en mi sombra. Y como hay un pequeño delay... A ver. A ver. A ver la Bolo acá. ¡Uff! Esa se la dejé, men. Perdón. Se la dejé porque lo pude haber smiteado. Ay, que... No, me... Ah, la Lux tiene R. Ah, lo sabía, men. Estaba apuntando por acá. No, ya no peleo ahí, men. Bien. Buena esa. Ok. ¿No veo a Shyvana? Pero creo que podemos tirar fácil la torre. Shyvana está quitándome jungla de top. En cuanto me vio, decidí ir allá, así que... Llegamos la torre mínimo. Ah, sí. Voy a volver a lo menos. Buen trade. La verdad. Bien jugada parte Shyvana eso. Karma sabe que voy, así que me tengo que ir para acá. Me voy a intentar llevar picuchillos. Ya se los hizo, men. Protejo a Mita, entonces. Cuidado con esa Lux. Cuidado con esa Lux. A ver si puedo hacer algo. Tiene un ping, así que está muy bien, eh. Bien. Le quité el barril. Me voy. Oh, Shyvana, men. Ok, no. Ya sé que voy a comprar. Voy a comprar esto y luego esto. Para comprar el máximo AP posible. Uh, me está ganando los dragones, men. Las Shyvana súper, súper fuertes con dragones. Los hacen rapidísimo y solas. Y eso les ayuda bastante. Corre, seca. Corre, corre, corre. Llevamos en camino. Tengo el rango de la W. Y bueno, no salió tan bien eso. No llegué. Ah, men. Mala mía. No, men. Eso fue malo, amiga. Malísimo. Ese combo. Quisiera ser que la sombra... Y lo one-shoteo, pero... Oh, no fue. Pues bueno. Ah, igual no estuvo tan mal. Me llevé a la Lux y me llevé a la otra, pero... Vamos a echarle una mano al top rápido. Ya que estamos por aquí, podemos... Evitar que le tiren la torre. Aunque ya tiramos la primera, no sería gran pérdida. Voy a procurar. ¿Dónde está ese Gunplug, men? Tiene la mira. Ok, ahí está. Perfecto. Por ahí. Ese vato con el flash. Está el cangrejo. Ok, aquí está. No. Bien. Una de las cosas que a mí más se me complica con Echo es tirar la EQ rápido. O sea, es fácil. Sí, pero... Muchas veces en el ángulo en que te pones... Justo después de esa animación... Se complica. Sobre todo si la persona está en movimiento. Oh, hombre. Hombre. Está farmeado. Mínimo. Lo vengué. Te he vengado, Renekton. Lo siento, compañero. No llegué a tiempo. Estaba en camino. Tiraré torre por ti. Vamos. Entonces, Echo jungla no está mal, como digo. Era meta antes. Sinceramente, no estoy seguro por qué dejo de serlo. Si alguien lo sabe, decírmelo. Porque yo recuerdo que esto era de los mejores pick. No sé si fue por los cambios que hicieron a la jungla. O que simplemente nerfearon a Echo y su daño ya no fue suficiente. Aunque a mí me sigue pareciendo muy bueno. Porque lo sigo viendo en competitivo. Así que... Pues eso. ¿What? ¿Vieron eso? ¿Vieron lo mismo que yo, no? Me pegó la Q. Juraría que me tiró la Q y no me dio. O no me la tiró. Estoy seguro. O aluciné. Seguramente. Ok. Vamos a comprar el Liche. Eh, bro. Gracias por las 50 estrellas, brother. Thanks. 500 o que digas. Gracias por las 500 de Starbine. Vamos a comprar unos AP. Podría ir por algo más seguro. Pero... 2-5-5. Pues bueno. Echarle una ayuda al top. Ya Liche es bastante daño extra con ese daño del brillo. Pero igual la partida no está fácil. Porque... Vamos a dar algo atrás. Vamos a cuidar Mid. Ah, se va. Oh, what? ¡Oh, oh, oh! Playado, papá. Se acercó a la sombra. Nunca te acerques a la sombra de Echo. ¡Eh, men! Gracias por las 100 estrellas. ¡Oh, lo que pega a Shyvana, men! Vamos a hacer el dragón. Dragones, gente. Nos hacen falta. Sobre todo contra Shyvana. Quiero asegurar uno mínimo. Se va complicado. No tengo el smite. Así que... Voy a intentar guardar todo el daño para el último. Uf, lo sabía. Lo sabía. No tengo R. Cuidado. Ketlin está muy mal aquí. Se lo llevo a Charmy. No pasa nada. ¡Oh, damn! Adiós. ¡Ay, no! Me muerto. ¡Ah! Me overextendí. Ya no tenía R. Aunque tira a Mid. Debí largarme en cuanto vi que no delete a Karma. Porque los escudos te bitean mucho. Bien, bien. Bueno, eso es. No, creo que ahí sí los deletean el de estos. ¡Ah! Echo de Luden. ¡Uh, qué buena, men! Voy a llevarme el atrapa hechizos. Necesito algo de vida. Sonia, Sonia, Sonia. El Sonia es necesario, este game. Ojo que este game tengo mucha responsabilidad para pegar daño. Ok, vamos a top. Ahí te voy. Ah, escapó. No quiso pelear. Creí que pelearía. No quiso. Le dio miedo. Para allá. Bien, bien, bien. Oh, men. Me faltaba un segundo para tener la... ¡Ay, no, men! Necesito el Sonia para la ulti deluxe. ¡Ay! ¡Mien! ¡Qué mentira! ¡Ah, maldición! Necesito el cronómetro. Definitivamente. ¡Ay! Tenía la R. Me podía escapar. Pero con la Q deluxe no puedo. Voy a ir al cronómetro para ganar tiempo cuando me pegue la Q. Y poder tirar la R de vuelta. Aparte, cuando te tiras entre todos, también puedes hacer eso. Para que se junten y te intenten borrar y tiras R. Cuidado. Voy para allá. ¡Ojo! ¡Wow! Lo que pega la luz. Voy a ver si llego a salvar el día. Echo llega a salvar el día, amigos. Bien. Ah, no le pega a Shibana, men. Tire que le pegaba. ¿What? ¿What? Buenísima. ¡Buenísima! Bien, 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 bien. Nos redimimos con eso. Uh, lo que le pegas a la torre, bro. Vámonos. Dragón de los océanos. No, el varón no creo que lo hagamos. Están muy low todos. Voy a guardar aquí. ¡Buenísima! Voy a guardar aquí. Viene para acá. ¡Ayuda! Nos dejaron un poquito sellout, eh. ¡Oh! ¡Maldición! Por poquito, gente. Esa la vi venir muy cerca. Ay, no. No pelees, men. No tengo vida. No, 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 no. Necesito comprar. A ver. Eh, me faltan... Me falta poco para el... Sonias completo. O sea, hago estos dos campamentos y ya lo tendré. Vamos. Un poquito. No están haciendo el varón. No pueden. Ahora sí. Tenemos el Sonias. Let's go, men. Ahora sí. Ya tengo como que... Un poco más de seguridad. Tengo R. Tengo todo, men. Aquí es pelea. Se va a hacer. ¿Seguros? No lo sé, men. Y no han quitado ni siquiera el guard. Se me hace un poquito... A ver si los baiteo. No lo sé, Rick. No me gustó mucho esa entrada, la verdad. O sea, quería entrar... Pero dudé mucho. Y aparte quedé atrapado por la de esta deluxe. Pero es que se me ha sido muy peligroso. Porque... Cuando tú eres el feriado... Tienes que tener muchísimo cuidado de que no te borre. Porque si no... Tu equipo pierde toda la ventaja. ¿Por qué no quitan los wards? Siempre los dejan ahí como que... Bien. Compraré baratija roja ahora. Ya no ocupo el del ward. Vamos a vender esto. Y... Voy a comprar Rabadon. ¿Dónde está el... Vamos por Rabadon. Tenemos atrapechizos. Tenemos mucho, mucho, mucho daño. De hecho, una de mis C... Dada a la de carry o a la lux. One shot seguro. Sin necesidad de hacer nada. Más que esta, eh. Voy a ponerme aquí. Cuidado que te atrapa Lux, eh. Tiene que estar campeando por aquí, seguro. Como son de rango, es difícil baitearlas. Oh, van por el lado de carry, man. Estaba muy solo. Wow, ¿se lo lleva? Se lo lleva... Ah, casi se lo lleva, man. Bueno, ni modo. Voy por allá. Voy a activar el atrapachizos. Una E. Para tu casa. Ah, man. ¿Qué pedo? Pues bueno. Repor, support. A ver, incluso creo que puedo diviar. Eh. Cuidado que con la R... Con la R de Lux. Me tiene en la mira. No tuve que usar mi R. La puedo usar aquí. Eh, mira el escudo que me saltó, men. Es que pego un montón, gente. En serio, estoy pediadísimo ahorita. Mirar lo que le voy a bajar a la torre con una E. Solo mirar. No es tanto. Sí es bastante para mí, la verdad. Y es una E que tienes cada... Cada muy poco tiempo, así que... Ey, 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 ey. Por esta. Esa es al Minion, men. Ya está. Y... Es todo, gente. Hasta aquí el video de hoy. No olvides dejar un like. Suscribirte. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.